Hola, ¿cómo están? Sigo en Guatemala y hoy Guatemala está de fiesta por esta gran semifinal. Va a haber muchísimos duetos. Tenemos a Yair, tenemos a Nadia, tenemos a Toñita, a Samuel, a Erasmo, a Fabiola. Bueno, ¿qué les puedo decir? Va a estar increíble. Esta noche, a las ocho de la noche, por Azteca 13, no te pierdas esta increíble semifinal. Hoy.